Las autoridades confirmaron un ataque a tiros en Maicao, que dejó una persona muerta y dos heridas. La víctima del ataque a tiros fue identificada como José Ipuana de la etnia Guayú, mientras que los lesionados fueron identificados como Feliciano Ramírez y Óscar Ipuana. Las autoridades confirmaron que el hecho se registró en la calle 7 con Carrera 30, barrio 28 de noviembre de Maicao. Llegaron dos sujetos en una motocicleta y atacaron a tiros a las dos personas que conversaban en un árbol, reveló un testigo. La persona muerta fue recogida por sus familiares por costumbres de la etnia Guayú. Los lesionados fueron trasladados a centros médicos del municipio de Maicao.